Por el caso de la sol ya me se ha servido de manzanas Ando en mi linda flor para que no llegue a faltarle nada Pasando por las heredas, galleales a los besares Pasando por los arroyos con la floreza y los animales Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo de día a tabaco y de noche a verlo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo de día a tabaco y de noche a verlo Quiero un solo presente vivir mejor, y darle al día a mis hijos como mi mamá te he venido yo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra de Dios la mano y de noche veo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra de Dios la mano y de Dios. Por amor a mi pueblo, 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 por Soy hombre como el mazón, me calificaron, no me guiaron a nada. A nadie de mí no te ha ocurrido más que de pan y agua. Soy niño de mi caballo, de mi cosecha, de mi canal. No tuve suena de niño para mí, por mi voluntad. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo. A día de día, de la cual es lo que vengo. Por amor a mi pueblo, 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 ¡Muchas gracias!